¿Qué es la tienda de leche y huevos? Y la restricción que tenemos es para consumo de bebidas, venta de bebidas alcohólicas. En venta de bebidas alcohólicas ha pasado lo siguiente. El plan de ordenamiento territorial desde el 2001 estableció 100 metros de distancia frente a establecimientos educativos, frente a iglesias, frente a salas maternales, frente a hospitales, clínicas, etc. En el tiempo se modificó el ordenamiento con otros acuerdos en los que se pasó a una distancia de 50 metros y a las poesas a una distancia mínima a la red. En este momento la interpretación que le hace la administración municipal es que el POT dijo 100, son 100. Sin embargo, la norma técnica colombiana, que es una norma que promueve la educación, es una norma técnica para colegios, para el tema educativo, colegios y universidades, establece que los establecimientos educativos deben separarse de estas actividades en una ronda de 200 metros, al igual que zonas industriales. Y esa es la propuesta del municipio, que la norma técnica colombiana, que el esfuerzo que ha hecho nuestra nación, pues sea nuestra misma norma, para tener unas condiciones claras para todos. De esta manera, la única restricción que hay, insisto, es frente a este tema educativo, 200 metros para el tema de bebidas alcohólicas. Por supuesto, el suelo industrial, con sus características, sólo puede desarrollarse en actividades industriales en este sector. Y de esta manera, al promover que estos espacios urbanos o todos estos espacios constructivos, toda esta dinámica constructiva, tenga unas garantías de espacio público y de zonas verdes, consideramos que este acceso que se está promoviendo a estos espacios públicos más cerca nos puede beneficiar a todos y de esta manera trabajar en una ciudad más justa. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente los sectores que tienen, los sectores económicos o la población que tiene un nivel de ingresos en los que en conjunto residenciales soluciona el parquecito, tiene derecho a parque, sino que todos tengamos derecho a parque en la ciudad. El PAN es una formulación técnica que tiene un ámbito de participación muy importante. Este ámbito de participación se consolida no solamente a través de reuniones y espacios de difusión del mismo, sino también con lo que se ha venido documentando por parte de la comunidad desde los gremios, desde sus actividades, los temas que se han venido manejando históricamente en la ciudad han sido sobre todo educativos, culturales y turísticos. Y de esta manera se ha documentado, por ejemplo, un proceso en el que las universidades encuentran en Tunja una buena plaza de localización. De esta manera el instrumento en el que decimos nosotros queremos ser una ciudad educativa, pues tiene que vincular cómo está viviendo esa ciudad educativa, cómo duerme nuestro estudiante, dónde come, dónde vive, dónde rompea, dónde todo. Sin que eso sea contradictorio o no sea compatible con otro tipo de usos y actividades. Al tener unas reglas más claves nosotros insistimos, creemos, estamos trabajando por calidad de vida para evitar el tránsito que se tiene que hacer en este momento por la alcaldía de Tunja para tener cualquier información correspondiente al ordenamiento territorial y que sea de amplia discusión y absolutamente clara. Por eso hay un alcance que se había planteado desde el 2001, que son las fichas normativas que habíamos quedado en mora de desarrollarlas desde la administración municipal. En el 2001 se dice, desde este POT se deben reglamentar a través de fichas normativas, bueno, pues hasta el año 2013 se formaron esas fichas normativas y hacen parte integral de la propuesta de la administración municipal. Aparte de eso, por supuesto hemos tenido un control social de las actividades que están generando conflicto. Hay grandes dramas que ustedes mejor que nadie los conocen, tema bares es un tema recurrente, sobre todo sector UFTC, tema club sector La María, La Colorado también tiene ese problema, dramas de urbanizaciones que se construyeron en sectores con protección ambiental como Doña Eva, Portal de Otoño, que son casos recurrentes que hemos escuchado durante todos estos años. Ese control social, por supuesto, le da unos parámetros al municipio para trabajar y dentro de esos parámetros estamos claros que no podemos empezar a asumir responsabilidades, por ejemplo, en Doña Libania, donde un constructor decidió irse a vivir a la ronda del río para que después lo indemnicen, les compren a todos, nos reubiquen y en este momento estemos promoviendo también entonces que esa protección ambiental se quite en otros espacios. Esa es la coherencia que está buscando el municipio. Si nosotros decidimos exponernos y no respetar el ordenamiento, asumamos las consecuencias, pero no esperemos que el municipio tenga que asumir esa carta. El municipio no puede ser flexible frente a los temas de protección ambiental, porque precisamente lo que se ha evidenciado y lo que tenemos hoy en la ciudad es que los grandes problemas y los grandes dramas de la comunidad se han dado por esa permisividad. De esta manera entonces, pues este es un proceso en el que ustedes lo han conocido durante todo el tiempo, se busca una entidad académica para tener mayor claridad en este proceso, es la Universidad Nacional, Instituto de Estudios Urbanos, una universidad ajena, con todas las críticas que en su momento esto implicó, pero con todas las garantías que le podemos dar en este momento a la comunidad de que todas las decisiones que se tomaron, se tomaron desde un punto de vista neutral. En este proceso, por supuesto, se hace un proceso de formulación a través de un diagnóstico, de concertación ambiental, de discusiones con el Consejo Territorial, para finalmente llegar al Consejo Municipal. ¿Qué hemos recogido en este proceso? Hay muchas decisiones que son de ordenamiento territorial, pero hay muchas otras que no lo son, y confundimos. Es muy fácil confundir qué es plan de desarrollo o qué es una acción de gobierno como POT. La comunidad opinó permanentemente, todos estos anexos de participación hacen parte de lo que se entrega del Consejo Municipal, de todos los talleres que se hicieron en la ciudad. El primero fue en el mes de noviembre del 2012, en el que nos acompañó el director Paul Bromberg, en el que empezamos a abrir la discusión de qué debía ser el ordenamiento, y el último que tuvimos fueron los talleres de difusión de la normativa como tal. La opinión de la comunidad se recibe, se documenta, se establecen unos criterios y en la medida de lo posible no se trabajan casos individuales, sino se generalizan con respecto a los criterios en los que insistimos, hay prevalencia en el interés general, hay prevalencia en los temas de conservación y en los temas ambientales. Dentro de este trámite, entonces todo este trámite obedece al que establece la normativa, la norma es la ley 388 de 1997, el plan de ordenamiento territorial, la responsabilidad máxima por supuesto está en cabeza del señor alcalde y la responsabilidad técnica es de la oficina asesor a la plenación, la Secretaría de Plenación dependiendo del municipio. En este caso nosotros trabajamos con la Universidad Nacional, hicimos una concertación ambiental con la corporación, Corpo Boyacá es nuestra corporación ambiental, en el que tuvimos un proceso desde el mes de junio del 2013, buscando los argumentos que nos permitieran darle luz verde a esta concertación, posteriormente pasamos al Consejo Territorial el 2 de octubre del mismo año. Estos tiempos que tiene la corporación, el Consejo, están reglamentados por la normativa, entonces frente a que no se dio suficientemente tiempo al CTP, pues es un argumento ilógico, entendiendo que tienen 30 días hábiles y es lo que plantean en el horno. Ellos emiten su concerto en noviembre y se incorpora, se revisa y se le da radicación oficial al Consejo Municipal el 2 de diciembre del año 2013. El Consejo Municipal cuenta con hasta 90 DINs para darle trámite, dentro de este proceso es importante la realización de un cabildo abierto que es de obligatorio cumplimiento, eso también es un punto que hay que aclarar, no es por falta de sustento técnico que sea un cabildo abierto liderado por el Consejo Municipal, es porque es de obligatorio cumplimiento la realización del mismo, para que podamos tener unos debates frente a este proyecto de acuerdo. El cabildo abierto es liderado por el Consejo Municipal, las respuestas a la comunidad también deben ser lideradas por el Consejo Municipal, y en este caso, todos los aspectos técnicos, por supuesto, con el apoyo de la Administración Municipal, como lo ha solicitado el presidente de la corporación, que nos ha citado no solamente la oficina de la operación, sino todos los secretarios a que hagamos parte del mismo. Entonces, en este proceso, pues estaríamos hablando que antes de, o iniciando el mes de marzo, tendríamos un trámite completo, o completo, perdón, de este proceso, que como se los mencionaba a comienzo, inició con una edición presupuestal en agosto del 2002, es decir, en esto no se está improvisando, en esto se ha trabajado juiciosamente para llegar a este resultado que hoy estamos discutiendo. Dentro de las fases que se abordaron, entonces una fase de diagnóstico es levantamiento de datos de cambio. Esto significa caminar toda la ciudad, recorrer todas las veredas, conocer qué está pasando en la realidad del territorio, la incorporación de la gestión del riesgo como uno de los criterios principales, es reconocer cuáles son los determinantes ambientales de Corpo Boyacá, que son la autoridad que nos permite dar una luz verde a los temas ambientales. Y se hizo algo bastante innovador, que fue la adquisición de imágenes satelitales. De esta manera la información que se trabaja en Tumba, es una información real, con un nivel de precisión idóneo, y son del año 2013. Entonces estamos hablando de la ciudad que realmente existe. Dentro de la evaluación y diagnóstico, entonces se concreta el ámbito de revisión del PON, que les insisto en el comienzo del convenio, no se tenía claridad del alcance que se le iba a dar, y de esta manera se establece que la mejor opción para la ciudad es signos por una modificación excepcional para poder incorporar unos criterios de carácter estructural que son de urgente revisión. Una revisión metodológica de talleres, que este es el tema de participación con la comunidad. Toda esta convocatoria fue apoyada por la oficina de comunicaciones, quienes tienen toda la información que ustedes deseen revisar, en videos, en asistencia, etc. Y análisis de proyectos propuestos en el PON vigente versus proyectos ejecutados, que es a lo que se refieren cuando hablan de seguimiento y evaluación. ¿Qué se planteó en el 2001 y qué se logró? En la formulación, concertación y consulta que corresponde a la fase 3, se empiezan a tomar decisiones frente a estos temas. ¿Qué hacemos con las cárcavas? ¿Qué hacemos con los humedales? ¿Qué hacemos con esta ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad? De esta manera. Se elaboran estas propuestas y proyectos a través de este documento de revisión y a través de una propuesta de acuerdo municipal. En estas propuestas son las que se presentan a la corporación, se discuten con las corporaciones, con el Corpo Boyacá, con el Consejo Territorial y finalmente se presenta el Consejo Municipal recogiendo todos estos procesos. Por supuesto, se puede plantear que la construcción de un PON es una construcción colectiva, por eso también es una imprecisión hablar que se hace de manera unilateral por una administración, puesto que es un trámite que se reglamenta desde la normativa, que se presenta a la corporación ambiental, que tiene unos criterios técnicos ya establecidos, que se presenta a un Consejo Territorial de Planación que es elegido para representar a una comunidad y que se ha venido discutiendo ampliamente con diferentes sectores comunitarios y gremiales. De esta manera, por supuesto, nosotros asumimos que hay unos puntos de divergencia, entendemos que hay puntos que pueden mejorar en el proceso de adopción que se tramita en el Consejo Municipal con las directrices y los aportes que quiera hacer esta corporación, pero creemos también que este ejercicio de más de un año nos ha permitido conocer de primera mano qué se espera que sea un ejercicio de planeación en la ciudad. Estos talleres se hicieron en varios sectores, acá se los va a pasar rápidamente, pero toda la información la van a recibir, en Vereda, Rontabajo, San Francisco, Santa Inés, CREM, para el Centro Histórico, en el barrio Los Muiscas, 15 de mayo. Rontabajo, ¿qué temas tienen? Servicios públicos y la posibilidad que planteaban de pertenecer al perímetro urbano para poder acceder a servicios públicos. Barrio San Francisco, tema de inundaciones. Barrio Santa Inés, tema de inundaciones. Auditorio y CREM, Centro Histórico, no están de acuerdo con la personalización en algunos comerciantes. ¡Gracias!